La penumbra espiritual La penumbra espiritual es ese periodo o fase en el cual nuestra espiritualidad se ve cubierta por una sombra débil que nos cubre y nos impide ver más allá de nuestros problemas y sufrimientos. Es ese momento en tu vida en que ya no tienes fuerza para nada. Los problemas y las angustias han ganado la batalla con tu espíritu. Has perdido la confianza, ya no entiendes qué es tener fe y mucho menos comprendes el sentido de seguir teniendo esperanza. No quieres orar, consideras que no tiene sentido. No te interesa leer la palabra de Dios porque la sientes como letra muerta. No te interesa congregarte porque todo te incomoda. Te confiesas y no sientes el perdón de Dios. Estás confundido y nada pareciera llenar tus expectativas espirituales. Si te sientes así, estás en medio de la penumbra espiritual. No es malo estar en una penumbra espiritual. Todos los cristianos, alguna vez o varias veces, han tenido que enfrentar esa situación. Es un periodo normal en nuestro crecimiento y maduración espiritual. La gran diferencia es la forma en que encaramos y enfrentamos esa penumbra espiritual. Pedro y Judas Iscariote estuvieron cada uno en su propia penumbra espiritual. Judas, en esa penumbra, vendió a Cristo al mejor postor y Pedro lo negó tres veces. La diferencia fue que Pedro reconoció su penumbra espiritual y se arrepintió, mientras que Judas no la entendió y se condenó él mismo. Job también casi perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida, cuando los problemas y las angustias parecían vencer su espíritu. Pero sin saber que estaba siendo probado, mantuvo la confianza en Dios. Job seguía buscando a Dios. Se esforzaba por reconocerlo en todo lo que parecía malo ante sus ojos. Pero si voy al oriente, no está allí. Al occidente, tampoco lo descubro. Si lo busco al norte, no lo encuentro. Si vuelvo al mediodía, no lo veo. Mas él me conoce, sea que ande o que me pare. Y si me prueba en el crisol, saldré puro. Job capítulo 23, versículo 8 al 10 Dios le encantaría que confiaras en él y mantuvieras tu fe. Si actúas como Pedro y Job, encontrarás su apoyo, sentirás su amor y misericordia, y recibirás una lluvia de bendiciones. Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Amén